Lo exigieron, nunca había sucedido de esta manera, lo usaron como un distractor, fue muy injusto y excesivo, pero el pueblo lo sabe y Dios hará justicia en su momento, no debió pasar por todo esto un hombre inocente, víctima de actos de venganza, Juan Orlando volverá. Gracias por ver el video.